No me hables de que eres cansta o cuánto dinero gastas Porque mi papá es el dueño del oro y la plata Yo no uso Rolex de diamantes ni pistola mejor marca Con Dios lo tengo todo, ninguna cosa me falta Tienes mucho swag, mucho estilo y bling bling Pero por dentro estás hueco como un maniquí No puedes comprar felicidad con billetes de mil Porque solo Dios hace al hombre feliz Por eso pa' andar happy no ocupo tomar pastillas Ser arcángel, me siento de maravilla A ti te respalda tu barrio, tu pandilla A mí un ejército de ángeles y doblo mis rodillas Dices que no hay remedio a tu vida loca y malandrar Vas con Jesús, hasta la peor persona cambia De las balas no te protege ni la suerte ni el karma Da igual lo que el mundo ofrece, solo Cristo salva Andamos con Cristo y no con cualquiera Estamos listos para la pelea Seguimos firmes, venga lo que venga Si no eres gang gang y no haces bang bang Tienen que tener cuidado por donde van, van Yo vengo de rojo pero es por la sangre Cristo Tú vienes de gangsta y que por qué sangre por sangre has visto Si no me crees pregúntale a Manny si la vida es dura Tú sigue descarte y saber cuánto tu movie dura De este lado no pueden haber wannabes O eres frío o caliente o te quedas aquí Tú crees que eres malo como el Bad Bunny Porque tienes cash, porque tienes money Aún así tu alma se siente vacía Porque tienes todo pero falta el Mesías Mira agarra la punta testa La calle siempre cobra todo aquello lo que a ti te presta Por eso intento vivir atento y listo Pues prefiero dedicarle mi vida a Cristo Andamos con Cristo y no con cualquiera Estamos listos para la pelea Seguimos firmes, venga lo que venga No hay otro camino para seguir Solo Cristo salva Apóstoles del rap Johnny Herrera El arquitecto del track El inmortal Inmortal GYL Inmortal